Imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía, la Avenida del Mar. Imagina la casa que quieres a un precio inmejorable. Mar 3. Exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados. Gran buhardilla con múltiples posibilidades. Espectaculares zonas verdes con una gran piscina. Ascensor, domótica, energía solar. Tres amplias terrazas, dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano. Todo con la garantía y calidad del Grupo Coprusa. Vivir en Mar 3 es sin duda la elección más inteligente. Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de la Cafetera Formato Express. I vaig a per davant les nostres felicitacions a tots els enamorats i a tots els que diuen que estan enamorats. Avui és Sant Valentín. Consequentment, no sé si el Corte Inglés o Galerias Preciados nos va fer creure que aquest dia és el dia dels enamorats. Dit això, com a preàmbul, passem ja a conèixer el convidat en el dia d'avui per analitzar tots els temes i algun que ha treguïxirà que tenim prestos i dispostos i gestos damunt de la taula. Senyor Nollero, don Dionisio, bona nit, benvingut. Bona nit. Vostè és dels enamorats o dels que diu estar enamorat? Bueno, la verdad és que el amor és una cosa importante en la vida, no? Y cuanto eres más joven, pues tienes más ilusión en eso del amor y crees más en el amor. Yo estoy con la misma mujer casado, de verdad, ahora en San José hace 30 años. Mejor amor que ese, yo creo que se demuestra así andando por el camino. Efectivament. Y el amor es algo maravilloso, com diría la cançó. Don Alberto Pina, desde Camboya. Bona nit. Bona nit, Juanjo. Y señor Ollero, bona nit también. Y es un auténtico placer estar así con vosotros, conectando desde Camboya, con vosotros y con toda nuestra audiencia. Y yo, por seguiros para frasear lo que estáis diciendo, yo estoy enamorado, pero enamorado de la vida en general, enamorado de viajar y enamorado de Boremont. Gracias. Amor es amor, venga, pera, venga. Pues si le pareceis, señor Ollero, comencemos con lo que más rápido, podríamos decir, ha pasado en el tiempo. Y es que ahir mateixa el señor alcalde de la ciudad y la diputada de Benestar van a hacer entrega de un vehículo adaptado a la asociación de malalts de Alzheimer. Un vehículo de último grito, podríamos decirlo de esta manera. Y de nuevo, esta diputación que ha aportado un percentaje muy elevado de lo que costa el vehículo y, bueno, y unos malalts que se lo merecen todo. Porque esta asociación trabaja realmente para que esta gente tenga una calidad de vida que difícilmente la podría atender si no está bien ahí. Yo creo que desde el que está gobernando el Partido Popular y el señor alcalde, aquí un compromiso de inicio con todas estas clases de asociaciones, que son súper importantes y que están ayudando a muchísimas personas, que no lo sabe uno hasta que no lo tiene encima, que no tiene un familiar cercano, un amigo cercano y que a veces no nos damos cuenta que existen y que están ahí. Y yo creo que el alcalde está haciendo una gran labor, está cumpliendo con su palabra, pero ya no es como alcalde, sino como persona también, porque Arturo siempre ha sido una persona que totalmente, particularmente, siempre ha apoyado estas asociaciones y ahora, como nunca puede ser de otra manera, sigue apoyándolo desde la alcaldía y desde el gobierno. Creo que la relación entre Gandía, el gobierno local y la diputación se está demostrando que es perfecta. Creo que hay una unión muy grande entre el señor presidente de la diputación y el señor alcalde de Gandía y eso, lo voy a decir, a mi manera, se está aprovechando en bien el señor alcalde para traer, en este caso, vehículos y otras cosas y otros elementos que se han comprado directamente desde la diputación y casi, casi, como dice el señor alcalde, casi a coste cero. Efectivamente, y en este caso, señor Prina, bueno, vaig a hacer rapidísimamente un poco de historia y es que un familiar de un malalti de Alzheimer va a vorear al alcalde per carrera y lo ha dicho, señor alcalde, nos va a faltar un vehículo. Le van a faltar minuts, minuts, per agarrar el cotxe a vore al señor Rús y al cap de equis temps, así está ese vehículo. Yo creo que por ahí al señor alcalde no le faltan prácticamente res para tancarse, para tancarse el llom y portar algo positivo para la ciudad. Efectivamente, así no es. Y además es que es el binomio perfecto. Alfonso Rús como presidente de la Diputación y Arturo Torró como alcalde de Gandía. Es increíble vore la conexión tan buena que tienen ellos dos y es increíble vore esa amistad tan buena que tienen tan Rús como Arturo Torró estar donando tus fruits que son realmente sensacionales a la ciudad de Gandía. Y es lo que debe ser, o sea, la lucha de las instituciones, estar las dos instituciones, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Gandía Junts, para intentar ayudar siempre a las más necesidades. Yo siempre lo he dicho, si no hay para todo el mundo, pues que no haya, por lo menos, para las más necesidades. Al final tiene que ser así. Los que más lo patecen son los primeros que tienen que ayudar. Y si por algo se caracteriza Arturo Torró, es por ser el alcalde más social que ha tenido la ciudad de Gandía en todos los tiempos. Es que no puede ser de una otra manera. Ha hecho falta que arribara al Partido Popular para que las personas más necesitadas de la ciudad estiguen realmente apoyadas. Arturo Torró, si pasará por algo a la historia de Gandía, pasará por muchas cosas, pero sobre todo, por ser el alcalde que más se recuerda de las más necesidades y de las más fotos a la ciudad de Gandía. Es el alcalde más social que ha tenido Gandía en todos los tiempos. Y damunt, señor Ollero, va a decir que a falta de la firma del conseller de Hacienda, Juan Carlos Mora, que es firma que ya está prácticamente confirmada, el centro de día para los morales del Seymer será ya una realidad. Es algo realmente bonito. Sí, yo creo que al final lo que la buena relación, vuelvo a insistir, antes he dicho con la Diputación, pero también es verdad, que con la Generalitat y con las diferentes consellerías, creo que el señor alcalde tiene una gran entrada, que eso es bueno, es muy bueno, y vuelvo a repetir, para Gandía, creo que tenemos la gran suerte que el conseller de Hacienda es de Gandía y creo que eso es también, vamos a decir, dentro de la política, muy importante para que Gandía en este caso se beneficie y en este caso cualquier asociación como ahora en la de Seymer. Tenemos que recordar que no hace mucho dijeron que posiblemente no se podía cumplir con todo el plan confianza porque la Generalitat también está muy mal económicamente y eso es una realidad, sin embargo, el señor alcalde ha conseguido que el compromiso de la Generalitat, es decir, y de cada una de las consellerías, sobre todo la económica, que la dirige nuestro compañero y amigo de Gandía, Moráquez, va a cumplir, ha dicho que sí, y eso es otro reflejo del tema, en este caso del edificio para los enfermos de Hacienda y Hacienda. Bueno, pues cambiando el tema porque si diguem que 3.200 euros son 3.200 euros, lògicamente estamos diciendo lo que son 3.200 euros, pero si diguem que es más de 1.000.000 de pesetas en 7 minxars, la cosa creo que certamente cambia, porque uno puede convidar de la suya butxaca o puede convidar en los dinos públicos. Uno puede convidar y quedar bien una persona en 30 euros, pero queda mejor, lógicamente, en 70 euros. Y es lo que se va gastar el señor Orengo en 7 dinars protocolaris. Y no van a ir ahí a la tasca banduca, per dir algo que me parece perfecto y lo hacen todo muy bueno. Pues anaba los bon chicos, anaba a LAM, anaba a Daimús, etcétera, etcétera. Ollero, eso yo pienso que, bueno, n'hi ha dinars protocolaris y dinars protocolaris. Eso yo pienso que era un canto glorioso al buen manjar y al buen beber. Bueno, yo pienso que un alcalde o alcaldesa de su pueblo y que tenga que gestionar, muchas veces tendrá que invertir en esas comidas. Podemos estar de acuerdo en que puede ser de 30 euros, de 40, o de 70, o de 120. Lo importante y la importancia para mí es que, si esas comidas son de trabajo y esas comidas, al final el alcalde aporta algo a la ciudad, en beneficio de la ciudad, yo creo que debe ser así. Debe ser así como pienso, como lo haría como empresario. Otro tema es, ¿siempre paga el ayuntamiento? En aquella época siempre pagaba el ayuntamiento... ¿Hasta los cafés? Hasta los cafés. Y según tengo entendido, vi una facturita de cazallas y todo. Bien, yo creo que cuando vienen empresas y se vienen a ofrecer a Gandía, por lo menos la pequeña experiencia que estamos tomando en los dos años y pico que estamos de gobierno, por la mayoría de las veces, si yo he ido a alguna comida o si ha ido a algún compañero mío, normalmente las empresas son las que tienen el gusto y el honor de invitarnos a comer, porque bueno, porque has ido de trabajo, y porque quieren algo, quieren de Gandía, entonces, normalmente. Y lo extraño, para mí es muy extraño, que cada vez sale más factura y siempre pagaba el pueblo, porque realmente quien paga es el pueblo. Eso es lo que a mí me extraña, es decir, el valor de 30, 60, 70, bueno, eso también, cada uno decide dónde come lo que quiere, aunque yo estoy de acuerdo que para tener un arlín de trabajo en una mesa comiendo, con 30 euros también se puede hacer poco. En ese caso, señor Pina, yo pienso que el señor Ollero ha posado el dito en la llaga, porque muchas veces sí que es deberes que tiene que pagar el ayuntamiento, pero siempre, bueno, pues el empresario, si algo tiene que traer de profit, o el escultor o el arquitecte, si así ve un escultor y tiene que posar una figura que val X pesetas, pues no es, que paga también de cual en cual el que ve a guanyar diners así a Gandía, ¿no? A Xina es, y a Xina tenía que ser, lo que pasa es que en la época del Partido Socialista, pues como decía aquella, Anches Castilla, y se lo jalaban todo y se lo pasaban de categoría pues en los diners del pueblo. Es lo que ha sido siempre. En algún puesto tenemos que estar los 50.000 millones de las antiguas pesetas que hemos dejado de oro en la ciudad de Gandía, o que mejor dicho, el Partido Socialista ha dejado de oro en la ciudad de Gandía y que tendremos que pagar los ciudadanos de Gandía vía impostos, y es que evidentemente no podía ser de una otra manera, se lo han gastado pues a tutti plen, a manos llenas, como lo ha dicho usted, a l'AM, que es mintieron unas gambes muy buenas, pero claro, si te las pagues tú de la teva butxaca te puedes mintiar las que vayas, pero si te las paga el pueblo pues ya no es tan de recibo el que esas cosas siguen a Xina. De todas las formas, pues bueno, es lo que n'hi ha, o sea, no nos podemos extrañar de res. En la época del Partido Socialista y en la época que gobernaba José Manuel Orengo pues se gastaban los diners a más plenes, el pueblo paga, el pueblo paga y siempre paga el mismo, el mateix, siempre paga el pueblo, pues es lo que n'hi ha, es la golferia sense límits en la que gobernava el Partido Socialista y el exalcalde José Manuel Orengo. También el tema, porque cuando era uno menú, igual también hoy, en los chiquets menús, los cuentos comenzaban, era si una vez y acababan en color incolorado, pues así la historia creo que es al revés, acababan en color incolorado y el era si una vez es lo que aplica ahora, pero para mí ya creo que aplica tarde, estem fent referencia al trinquet, a la ubicación del nou trinquet, que recordemos paga íntegrament la Diputación de Valencia y es que, bueno, es va a hacer una manifestación totalmente lícita, totalmente democrática, 200 personas que están convencidas de que esa ubicación no es la correcta perquè els afecta d'una manera o de l'altra. Después, els 20-25 exaltats de sempre, manipulats per no sé quin cable o per quina manera, van anar a increpar al senyor alcalde que estaven en una reunió en el barri de Ras de Corella i, bueno, d'una manera o de l'altra va tindre que eixir escoltat per la policia. I una vegada ha passat tot este folló, als dos dies, el senyor alcalde es va reunir en l'alcaldessa de Beníreda, Loles Cardona. Jo penso que este cuento va començar al revés, perquè tenien que haver esperat primer a la reunió i després manifesteu-se i els exaltats que se marxen a casa perquè això, jo penso, Ollero, que no ha plegat res positiu. Ja, de moment, te paso a la sang negra i demà la llet. Bueno, yo siempre digo la misma frase, decirlo, ser una cosa la libertad y otra el libertinaje. La libertad la tenemos todos, pero en el momento que paso la raya, cruzo la raya y perjudico a una tercera persona eso el libertinaje. Yo creo que si ellos tienen el derecho de verdad a expresarse, a salir a la calle, a ir a l'ayuntamiento y manifestarse, también tienen el derecho el señor alcalde del gobierno en exponer ese mismo proyecto a los vecinos de Rodio Corella y explicárselo. Lo cual, quiero decir que si ellos quieren tener los derechos que nos dejan otros el derecho de estar tranquilos y no ir a boicotear una reunión del pueblo de Gandía, de la ciudad, de Ciudadanos de Gandía con el señor alcalde. Creo que ahí se está formando desde dentro del partido socialista de las izquierdas, se están formando y están provocando a la gente, están incitando y creo que ya a la violencia se está provocando esa gente dura, esa gente extremista de la izquierda que no es bueno y que al mismo tiempo hay parte de la derecha de la extrema derecha que también se está metiendo en el mismo paquete. Lo único que son, están violentando, es decir, sacando a los violentos y eso no es bueno. Por el tema del trinquete es una cosa que yo tengo mi opinión y muy personal, es decir, creo que ya se ha dicho mucho en medios de comunicación, creo que se ha explicado en demasiados medios y de demasiada forma y por muchos compañeros y creo que los vecinos de Benovedra han llegado tarde, es decir, hay unas partes legales y unos procesos legales y han llegado tarde, han llegado tarde, si les molestaba pues tenían que haberle indicado y haber hecho las celebraciones oportunas en el momento oportuno. que yo también quiero que entienda el telespectador que realmente lo que está haciendo el alcalde es aquí hay un plan general, ese plan general no lo hemos hecho nosotros, ni lo hemos tocado, ni se ha modificado puntualmente, ni siquiera un punto sobre la ley de ese plan general, estamos haciendo y cumpliendo lo que hizo el plan general que por ley es lo que manda y lo que vale, es decir, que no estamos haciendo ninguna cosa del otro mundo, ni hemos ido a fastidiar a nadie directamente, sino acogernos a un proyecto que venía de la licitura anterior y que por perjudicar menos, intentar perjudicar menos a los vecinos de Bergeralá y repito Bergeralá porque queramos o no queramos es un pueblo colindante a nosotros, pero nosotros tenemos que defender los intereses de nuestros ciudadanos. Los terrenos de Gandía. Lo cual nosotros, que les molesta, mire yo ayer justamente tuve una reunión por una coincidencia con el señor Emilio que se supone que va a ser el que más sabe de pelota valenciana Emilio Pérez y el hombre me decía pero si es que por sonido no va a ser. Yo, cuando esté terminado nadie se va a enterar que estamos jugando allí. El día que más tarde vamos a acabar van a ser los viernes y no se van a enterar que hemos terminado y eso yo creo que debe ser así, porque hoy en día si es por sonido yo creo que no va a ser un problema. Si es por vistas que van a perder las vistas que tienen desde sus balcones de sus terrazas pues imagínase que se imaginen que ahora mismo el gobierno que está en Gandía hiciese una modificación puntual sobre ese suelo que lo podría hacer que tiene mayoría absoluta para hacerlo y estaría dentro también de la legalidad y montásemos cinco torres de 30 pisos o un colegio o cualquier edificio que les tapase las vistas que yo creo que son los que más les molesta. Bien, es un tema que se ha debatido creo que el señor alcalde estuvo muy bien recibiendo a la señora alcaldesa de Vieno Redrá creo que en esa reunión lo que la señora más o menos la señora alcaldesa lo que propuso es que parece ser que sus técnicos decían que no estamos dentro de la legalidad el alcalde lo que ha hecho es remetir todas esas quejas a los técnicos municipales y los técnicos municipales van a hacer el informe favorable posiblemente si así lo creen y creo que es así que va a ser favorable para que el trinquete se haga donde hoy en día está proyectado. De este tema señor Pina podría entrar varios matizos pero yo voy a quedarme en unas palabras y sobre todo a demandar unas explicaciones a que corresponda como diría el programa de Radio Gandía porque ¿Quién es el responsable de no haber hecho esas alegaciones pertinentes cuando sí que las podían haber hecho y ahora no sé si será la alcaldesa de Benerredar será el secretario el interventor o el guarda jurado Pues efectivamente o sea durante s'ha explicado muchísimas veces durante tres veces se han podido hacer alegaciones a este proyecto y ningún absolutamente ningún es comenzar por la alcaldesa de Benerredar la socialista Loles Cardona ningú ha fet alegaciones a este proyecto recordemos que este proyecto del Trinquet se comienza en la época cuando gobierna el Partido Socialista en la ciudad de Gandía y actualmente es el Partido Popular el que va a acabar este proyecto incluso modificándolo incluso para ver para que tenga menos impacto visual en el actual proyecto de Trinquet que el proyecto de Trinquet que había hecho el Partido Socialista y ningún durante las tres fases de alegaciones que se van a abrir ningún absolutamente ningún de Benerredar ni de ningún otro puesto va a opinar en contra ni va a alegar en contra del Trinquet ¿qué es lo que sucede? pues que en la época que gobernava el Partido Socialista ningún socialista estaba en contra del proyecto y ahora curiosamente cuando gobierna el Partido Popular pese a que va a hacerse un proyecto infinitamente mejor que el que va a diseñar el Partido Socialista ahora ya están en contra el motivo es siempre el mismo es a dir els socialistes lo único que volen es hacerle mal al Partido Popular y hacerle mal a la ciudad de Gandía y hacerle mal a Arturo Torró es a dir no tenemos más estrellado la vista no les alcanza más juntos l'alcaldessa de Benerredar l'Oles Cardona s'ha convertido en una hooligan del Partido Socialista que intenta hacerle mal al Partido Popular y por lo tanto estamos en el todo vale una pandilla de Can Berros insulten y increpen a l'alcalde de Gandía y no tenemos ningún respeto por él pero han arribado por ho hem dit ja per activa per passiva ja està la societat han arribat a partir per lo tanto ya no tenen ningún dret a dir absolutament res si de vol dins de molt poc de temps n'hi haurà un magnífic trinquet en la ciutat de Gandía diguen lo que diguen els de Benerredar diguen lo que diga l'alcaldessa de Benerredar l'Oles Cardona i tant els veïns de Benerredar com els de Gandía podran veure un excel·lent trinquet una magnífica instal·lació deportiva així dins del termen municipal de la ciutat de Gandía excel·lent trinquet i un mini trinquet perquè també s'han pensat en les escoles de pilota que realment fan falta a la nostra comunitat i també per a tancar el tema podíem afegir i devem afegir que si per al que fora aquest projecte estirar darrere això saps 100.000 euros es pedríem i tindríem que indemnitzar a l'empresa constructora amb 140.000 euros i és que jugar en els diners dels altres és molt bonic tot va por el mateix camíno és a dir amb el temps que han teniu de fer les alegacions seria un absurdo ara que al Ayuntament de Gandía no costase dinero i que el trinquet se apartase i que no llegase la subvenció per a fer aquest trinquet ni en el altre situ però hi una cosa importante que se me ha oblidat de comentar és por el bien del barri Rolio de Corella Rolio de Corella és uno dels grans barrios que té la ciutat i té ara una de les actividades más importantes que té és la comisaría i els juzgadors i els juzgadors com tots sabem no sabem fecha exacta però es van a canviar aquest barri possiblement es va a quedar bastante vamos a dir solo es decir es van a encontrar els juzgadors solos perquè la actividad que té el juzgador mueve mucho al redor d'ese barri nosaltres creo que hem pensat en reactivar d'una manera por medio del trinquet i por medio d'autres proyectos que se están en els cajones para que ese barrio en el momento que desaparezca el juzgado i la comisaría de policía tenga otras actividades en la cual ese barrio no pierda en este momento la importancia que tiene y esa generación de movimiento y al mismo tiempo de dinero que es lo que nosotros pretendemos y cuando estén en el trinquet se perden tan sols 70 places en el proyecto anterior es perdían más de 150 va a ser exacto 152 un otro tema que entendemos de la semana y es que el señor Torró ha donado el seu sau per a fins socials concretamente 25 becas de 1.200 euros per a estudios superiores 25.000 euros per a el preventario y 10.000 euros per a Bunyoleres Sense Fronteras damunt de eso veus crítiques dient que dona el que no té Ollero on estem o en Murcia bueno no lo tiene porque nunca se lo ha llevado a casa ni se lo han ingresado en una cuenta bancaria pero el suelto del señor alcalde está ahí y que anteriormente como no ni lo cobró ni lo donó pues se quedó en las arcas municipales el señor alcalde ahora lo que pretende es que si se le pague el sueldo pero ese sueldo lo va a repartir en estas asociaciones que por desgracia una de ellas pues está todas la están pasando pero lo que es el 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 preventario el preventario pues ahora lo está pasando peor que nunca y creo que el alcalde con esa donación de 25.000 euros lo va a hacer que se mantengan que sigan vivos y que esos niños estén bien cuidados y como se merecen yo creo que lo demás es demagogia lo que está haciendo el señor Mascarelli y el partido socialista es demagogia creo que el señor Mascarelli ha perdido los papeles se está entrando en la misma dinámica que el señor Orengo y Alfredo Busca aunque no hable está por detrás de todos ellos yo creo que ellos no se han creído nunca que el gobierno popular es decir esa mayoría que nos dio el pueblo nosotros éramos incapaces de gobernar esta ciudad han perdido los papeles y están viendo de que se está acabando la legislatura y no hemos tirado la toalla es al contrario yo creo que la ciudad está con lo mal que se está pasando se está reactivando y poquito a poco por supuesto y estamos manteniendo con esos 300 millones de euros que nos dejaron deuda seguimos teniendo la línea y construyendo y haciendo una ciudad quizás hoy en día hasta más segura y modélica yo creo que eso es muy importante creo que eso no lo han aceptado y todos son críticas sobre todo con la figura del señor Arturo Torró que es el alcalde de Gandía porque saben que ahora hay un líder en el Partido Popular lo que ellos hoy en día no lo tienen pero creo que el señor Pina también lo han tatxado que ha sido una acción por decirlo de alguna manera populista bueno qué tienen que hacer o sea con no tienen alternativas socialistas ni tampoco tienen alternativas es del bloc nacionalista valencià compromiso pues lo único que les queda es criticar lo que hay que saber la gente es que el alcalde de Gandía tiene derecho como alcalde de una gran ciudad que es a tener un jornal y que el alcalde de Gandía Arturo Torró no quiere irse jornal y que en cambio lo que quiere hacer en este jornal es darlo a las personas más necesitadas y a las instituciones más necesitadas de la ciudad usted mateixa lo ha explicado sobre todo al preventor hay que hacer estudios para personas necesitadas y en definitiva lo que quiere el alcalde es que el jornal que a él le toca per a él que él tiene todo el derecho del mundo a cobrar un jornal como alcalde de Gandía pues repartirlo entre la gente que realmente le hace falta a la ciudad de Gandía y esto que es una cosa loable que es la primera vez en Gandía que pasa que no hay ningún alcalde del Partido Socialista a costa de los diners del seu jornal en la ciudad de Gandía que será todo lo legal que ellos quieran pero que el alcalde actual del Partido Popular no vol jornal que lo que vol es ayudar a la gente que los diners d'ell son para repartir entre las personas que más lo necesitan que lo que sea que lo que sea y lo que sea y lo que sea el Partido Socialista Valencià Compromís pues bueno que facen lo que vulguen pero ciudades de Gandía no son tontos y saben que el seu alcalde que Arturo Torró lo que vol no son diners para él que a eso no le hace falta sino lo que vol son diners para los más necesidades que lo he dicho al principio del programa y lo torno a decir en estos momentos y acaba y es que Arturo Torró si se ha caracterizado por algo en esta legislatura es por ser el alcalde más social y que más ha ayudado a las personas necesitadas de Gandía Lo que hemos dicho abans que han acusado de populismo porque dijo mucha gente o algunos que ha citado en todos los medios de comunicación que ese sou es dona así es dona allá es dona allá eso es populismo y si lo hace Lorena Milbaques es una cosa fina bonica y exótica Mira yo me lo estaba perdón que va a ser el primer que vas a aplaudir yo esa misura pero tal de Lorena vamos a ver yo estoy de acuerdo totalmente me lo han notado ahora para decir lo mismo Lorena lo hizo y no sé si era con la paga que se le había quitado 600-700 euros yo creo que yo contentísimo que una concejal aporte y dé su dinero para asociaciones y aquí nadie la ha criticado al contado la hemos aplaudido todos ya resulta que lo hace el señor alcalde y que y voy a decir no sé si luego me pegaran un tirón de oreja pero me gustaría que la gente lo sepa que el pueblo lo sepa el señor alcalde antes de ser alcalde bastante antes de ser alcalde ya colaborara con la buñolera sin fronteras todas las comidas es decir lentejas judías garbanzos lo pagaba de su bolsillo y lleva pagándolo durante muchos años no el sueldo que es otra cosa ahora que ha entrado el concejal y ha decidido que su sueldo se reparta donde lo ha creído conveniente en asociaciones y en becas no personalmente en su bolsillo muchos años han sido la persona que ha estado colaborando para que todas esas 400 más o menos personas que por desgracia tienen que ir a comer allí ese señor ha sido el que ha cobrado y el que ha aportado todo el dinero ha pagado el dinero lo que ha costado vuelvo a repetir lo esencial la verdura las cereales en fin lentejas bichuelas todo eso lo ha aportado no sé a qué se extraña ahora que el señor alcalde que ya lo dijo y lo mantiene y yo creo que lo está demostrando pues ahora su sueldo lo va a donar a asociaciones que creo que están ahora pasando lo muy mal que están muy limitados por desgracia no solamente en Galicia en España entera hay asociaciones que gracias a ellas hay muchísimas personas que pueden comer y creo que el alcalde ha hecho pues lo que yo ojalá pudiese hacer pero a mí no puedo porque yo también yo creo que todos estamos igual sin embargo en este país el que eixen todas las televisiones nacionales es un alcalde que fuma y no un alcalde que dóna 60.000 euros a estas causas justas cambiando de tema porque yo no he sido mai político he seguido la política desde hace muchos años usted sí que ha sido político señor Ollero pero hacer política para mí no es portar los medios de comunicación a la plaza del Prado y decir es que los chocs infantiles no cumplen las normas de seguridad ¡Pam! voy a hacer tal canto al cabo de tres minutos el gobierno normas de seguridad al morro es que se van adjudicar al decir ¡Pam! voy a hacer tal campo al cabo de dos minutos y medio las tres empresas que habían empujado por estos chocs ¿açó es per oposición o qué es? vuelvo a repetir yo creo que ellos están haciendo una posición de destrucción de mala imagen contra el gobierno y vuelvo a repetir que normalmente contra el alcalde yo toda la información que tengo del Prado en este caso de los juegos es totalmente legal otra cosa es que te guste o no te guste otra cosa es que si te gastan mal o te gastan menos pero eso es que cada uno decide en su momento cuando gobierna cómo hacer las cosas y qué aportación o qué inversión se hace en cada momento pero los juegos son totalmente legales y están totalmente contrastados homologados y justamente por Enor que es una de las marcas más importantes de toda Europa por no decir la más importante por no decir la más importante es que a mí no me gusta decir la más importante si en Vaya puede haber otra por no decir lo que damos en el aire entonces creo que se han vuelto a equivocar pero se han vuelto a equivocar porque han salido a criticar también de que si ahora se están levantando alguna baldosa que otra del Prado señores míos ojalá hubiesen hecho ustedes eso cuando entregaron la obra y reaccionaron la obra sin pedirle ni daño ni perjuicio a la empresa que lo hizo y a causa de eso hemos tenido que hacer una inversión de un millón y pico de euros para que la Plaza del Prado esté como está y como se merece Gandía es decir no se va a para que lo entienda todo el mundo no se va a recepcionar no se va a entregar la obra ni se le va a dar la última se le va a firmar la última certificación a la empresa hasta que los técnicos municipales revisen baldosa por baldosa y mirar por abajo por el sótano que no haya ni siquiera una pequeña gotera mientras no esté todo en perfectas condiciones no se va a entregar esa obra que es lo que tiene que hacer la obligación de defender y de luchar y de vigilar el Ayuntamiento de Gandía lo que nunca hicieron el Partido Socialista y por eso hemos tenido que volver a hacer una inversión muy importante para quitar las goteras y para quitar aquella plaza que ahora ya es un recuerdo es pasado gracias a la gestión y a todo creo que tenemos una plaza modélica y preciosa usted paso a punto y final señor Pina porque usted no estaría cansado de rebir tantas bofetadas después de las críticas que se hacen bueno es lo que n'hi ha que tenemos que hacer o sea no se puede hacer una otra cosa o sea la política en este momento es eso es a decir no tiene vuelta de fulla ha devengut en un mal roto actualmente en política hay que estar gui a las buenas y a las malas o sea es critica todo absolutamente todo en plan bruto es las formas de actuar que tiene el Partido Socialista de intentar hacerle mal al Partido Popular pero yo en lo que me queda es que después que el Partido Socialista se n'ha chanat del gobierno de la ciudad de Gandía y dejará una plaça del Prado feta un desastre ahora tenemos una plaça del Prado que es una auténtica maravilla que está disfrutando de la gente y que en muy pocos días por si no hay algún defecte se subsanará y quedará perfecta para la posteridad y para la eternidad hoy en día la plaça del Prado de Gandía es una joya la joya de la corona la ha feta el Partido Popular ha reformado esa plaça el Partido Popular ha tenido que ser una otra vez más el alcalde Arturo Torró el que deixa la plaça del Prado en condiciones como siempre la misma cuando gobiernan los socialistas es todo un desastre y cuando gobiernan el Partido Popular poquete a poquete las cosas van tornando al puesto pues no tenemos tres pereños señor Leyer un plaer siempre se nos han quedado cosas en el tinter pero bueno el tiempo es inesfrutable hay muchos temas muy importantes y la verdad es que lo que nos gustaría a nosotros por lo menos de los gobiernos es que cada vez que decimos las cosas y las expliquemos que la gente lo entienda y que sepan que estamos luchando todo lo que podemos con todos los problemas que nos hemos encontrado y defendiendo el honor y esta gran ciudad que todos la queremos señor Opina buena nit un plaer buena nit y un auténtico un plaer haber pasado esta mitad hora con vosotros dos y en toda la nuestra audiencia una auténtica maravilla un auténtico un auténtico un plaer gracias buena nit pues nosotros no tenemos res a decir simplemente volría apuntar yo una idea porque de si tres o cuatro meses se inaugurará el mercado de la Plaza del Prado el mercado de toda la vida ya que va a tindre la delicadea el Ayuntamiento de posar un busto a Raussell yo deixo una idea en el aire el aporto del mercado que pase en el busto de Paco María ahí queda gracias por la nit imagina vivir este nuevo año en la mejor zona residencial de Gandía la avenida del mar imagina la casa que quieres a un precio inmejorable mar 3 exclusivas viviendas unifamiliares de 340 metros cuadrados privados gran buhardilla con múltiples posibilidades espectaculares zonas verdes con una gran piscina ascensor domótica energía solar tres amplias terrazas dos plazas de garaje y segundo salón en semisótano todo con la garantía y calidad del grupo Coprusa vivir en mar 3 es sin duda la elección más inteligente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!